¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Rubén Daray y los quiero invitar, si Dios quiere, el jueves 13 de noviembre voy a estar aquí en 25 de mayo en el Club Argentino a las 8 en punto de la noche, por supuesto con entrada libre y gratuita. Los quiero invitar para hablar de seguridad, para que ustedes conozcan todo lo que pasa, todo lo que sucede dentro del automóvil en el momento de un accidente, en un choque frontal, en un choque lateral, cómo sentar a los chicos. Organizado por la Municipalidad 25 de mayo, el jueves 13 de noviembre, si Dios quiere, los espero con toda su familia.